Bueno, esto es Acceso Ilimitado y estamos con una entrevista de lujo la tarde de hoy. Estamos acá en la press junket de uno de los traperos más importantes que hay en la Argentina. Él se llama Juaco y está en estos momentos promocionando su nuevo disco que se titula Algo Lindo. Así que vamos a charlar un poquito con él y a conocer sobre su trabajo y sobre su música. ¿Cómo estás, Juaco? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Sabes que eres el primer trapero que entrevisto? No sé si es un honor para ti o yo estoy segura que es para mí. Para ambos. Qué gusto. La verdad, bienvenido. Bienvenido a Acceso Ilimitado. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Juaco, tienes muchos años en esto. Eres un chico muy joven y aún así tienes bastante tiempo, ¿no? dedicándote, bueno, desde tu Córdoba natal que arrancaste. ¿Cuándo ese chico soñaba para estar hoy donde está? ¿Quiénes eran tus referentes? ¿Quiénes eran esas personas que tú decías, wow, yo quisiera el día de mañana ser como ellos? O quizás los que te inspiran también. ¿En cuanto a lo musical decís o...? En lo que te sirva a ti para hacer tu trabajo creativo, para lo que hoy eres. Ok. Yo creo que me me inspiro mucho, no sé, yo tengo una familia que como que es bastante trabajadora. Bueno, ¿qué no es familia? No es trabajadora en Argentina. Sí. Pero bastante como que de remarla, viste, de como que de la nada verle las cosas positivas a las cosas y no sé, como que ir al frente, ese tipo de valores, como que los absorbí mucho y los utilizo para toda mi vida y en mi vida está la música. Así que como que me manejo un poco así absorbido, como que mamé eso de mi familia, digamos. Eres familiero. Y soy familiero, soy familiero. Ahora ellos están en Córdoba y yo estoy en Buenos Aires, pero sí, apenas puedo. Y cuando necesitas recargar energía seguro vas, te echan un viajecito y vas allá a recargar para seguir adelante, ¿no? Totalmente. Vuelvo acá renovado. Buenísimo, buenísimo. Pero en la música, digamos, ¿quiénes? Ya sabemos entonces quiénes son los que los que te hacen ese motorcito. Y en la música, ¿quiénes son los que te inspiran, los que los que te ayudan a generar ideas, los que influyeron en en tu estilo? Ok. Yo empecé escuchando mucho rap. Hoy en día, hoy en día tengo mucho de eso. Empecé escuchando, bueno, en realidad empecé escuchando como Nach, raperos que escribían más de, más poesía que otra cosa. Sí. Pero bueno, después tenía mi lado más fiestero por ahí, se puede decir, que escuchaba Day Yankee, que escuchaba Nicky Jam. Hoy en día escucho mucho Mike Towers, Raúl Alejandro, me gusta mucho Camilo. Y así que, que nada, tengo, la realidad es que mi playlist abarca muchísimos artistas y muchísimos géneros, de los cual, de los cual voy sacando cositas y voy nutriéndome yo también. Así que... ¿Cómo defines tu estilo? ¿Tu estilo musical? Y mi estilo, no sé cómo lo definiría, pero trato de que sea muy yo. Trato de aportar valor de un, de un lado de tanto mis letras y de cuanto a mejorar mi sonido. Y que sea como único, viste, como que la gente diga, ah, mira, este es Juaco, me gusta lo que hace y, y lo escucho. Claro, sobre todo en un género que, que explotó estos últimos años y que hay una cantidad de artistas, cómo ser diferente, ¿no? Cómo decirle a la gente, este soy yo, esta es mi música, cómprela, consúmela, porque es distinta, ¿no? Es difícil eso lograrlo a veces, Juaco. Totalmente, hoy en día más, más que nunca, yo siento que el que sigue la tendencia está muy bien, porque, porque la gente se acostumbra a un sonido y todo va por un sendero, pero, pero sí está bueno como, como plantearse, che, yo de qué manera me puedo, puedo hacerme mi lugar o me puedo, puedo con mis características, mi forma, mi esencia, aportar, viste, y tratar de, de, de llegar a algo diferente. Ese es como mi meta, mi, mi, buscar mi sonido, viste, en el sonido. Exactamente, y llegar allí. Exacto. Qué bonito, qué bonito lo que dices. Bueno, estuve leyendo mucho de ti, indagando, escuchando tu música, me gusta esa, esa relación tan linda, bueno, acá está el colo que vamos a hablar en un ratito también con él. ¿Vas a hablar, colo? Claro. Sí, bueno, bien. Me está, me está leyendo, mira, en Venezuela decimos la chuleta al machete, entonces tengo acá mi chuletita para que no se me olvide nada de lo que quiero preguntarte. Tienes una relación muy bonita con Pablo Londra, que es otro artistazo joven también, que la está rompiendo, que está haciendo un trabajo muy lindo, y ustedes, bueno, se conocen desde chicos, se iniciaron juntos, han hecho muchas colaboraciones, también has hecho con un montón de artistas que no los puedo nombrar todos, pero bueno, se me ocurrió, por ejemplo, Roger King. ¿Qué relación tienes con ellos y, guau, cuando conversan, cuando se ven en escenarios, ¿qué sienten que están ahora en este lugar y que están haciendo lo que les gusta, viviendo de esto, creando cosas nuevas? ¿Cómo la ves? Bueno, sí, con Pablo tenemos una relación hermosa, así que fue un honor para mí poder como sacar un tema con él, y sí, somos amigos con todos los pibes, gracias, también como que un poco acompañar a Pablo, que él me dé un lugar en su, qué sé yo, él, por ejemplo, yo salí de, yo antes jugaba al fútbol, terminé de jugar al fútbol por X motivos, y yo ya venía rapeando, ¿me entendés? Y él me dio un lugar en su gira, de repente estaba como presentando mis primeros temas ante mucha gente, en Mendoza tocamos para 70.000 personas, yo tenía solo un tema en YouTube y para mí era una locura, así que como que fue un flash para mí y siempre voy a estar agradecido con él, y así también me permitió como conocer a Roger King, conocer a, no sé, a una banda de los pibes de la escena, conozco a Mario, gracias a Dios, y tengo buena relación, así que, que nada, también como que me abrió una banda de puertas, yo sigo buscando, haciendo mi camino, viste, tranquilo, así que, que nada, pero siempre agradecido con todas estas personas que la vida te pone, viste. Qué lindo, qué lindo, y que van juntos por el camino, ¿no? Haciendo, haciendo cosas. Sí, siempre apoyándonos, cada uno con su flash, pero, pero siempre, siempre alumbrándonos, sí, sí. Bueno, ahora nos traes algo lindo, el título de por sí ya, ya, ya es tierno, ¿no? Es bonito, algo lindo, justamente. Entonces, este, traes una, una serie de temas que, que, que hablan del romance, del amor, del desamor, y bueno, por ahí yo no soy tan conocedora del mundo, no estoy tan adentrada en el mundo del trap, pero a veces uno, precisamente en esa ignorancia, puede pensar que, este, que bueno, que son temas, un género rudo, fuerte, ¿no? Las letras son con bastante contenido, muchas con una carga social bien, bien fuerte, bien importante, y vienes tú, y nos traes entonces romance, nos traes letras, bueno, que, que, que invitan al amor, o, o que hablan también de, bueno, de, 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 cuando nos rompen el corazón, eh, ¿cómo, cómo decidiste de, crear y decir, bueno, lo voy a dedicar justamente a esta, esta producción? Eh, y bueno, porque, porque, ¿qué es? Es algo que yo venía viviendo, me gusta, y algo que me sale, me salió naturalmente, que eso también es importante, porque me gusta como que mi música sea, sea natural, sea, sea, transmita algo de mí, ¿me entendés? Es como que me gusta eso. Entonces, yo hablando de, de cosas que no soy, eh, como que no, no, la gente te va a decir quién sos, porque la gente se da cuenta, ¿me entendés? Entonces, si yo, no sé, vengo y te hablo de, de un trap pesado que salgo yo a la calle, ¿me entendés? Y no soy así, eh, no, no me iba a entender la gente, así que, que nada, justo yo estoy en una relación, eh, me sale natural hablar de, de amor, me gustó relacionarlo con, con que sea algo lindo, justamente porque, que bueno, el EP consiste en cinco canciones que tiene distintos, eh, moods, o sea, sentimientos, que, que uno puede encontrar en, en sus relaciones, eh, como, qué sé yo, hablando de que no todo es color de rosa, entonces, por ahí, no sé, alguna canción transmite un poco más de tristeza, otra más de amor, otra que está todo bien, otra que no está pasando por un buen momento, entonces, todo eso consiste en la relación, y, y aunque haya momentos difíciles o no, eh, para mí es algo lindo. ¿Qué, qué quieres que sienta la gente cuando, cuando escucha esos cinco temas en casa, o en el trabajo, o en la universidad, y tiene los audífonos y está escuchando algo lindo? ¿Qué, qué, qué, qué quieres transmitir? ¿Qué quieres que sientan cuando escuchen tus canciones? Y quiero que se sientan un poco comprendidos, que, que, que no es tan solo, digamos, es algo que, que nos pasa a todos, y que nos toca vivir, y que, que justamente es algo, algo lindo. A fin y al cabo, mañana te vas a estar acordando de las cosas que pasan a ti, y con una sonrisa en la cara. Así que, 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 que eso, quiero que, que se sientan comprendidos, identificados, y, y bueno, si puedo hacerles paso un buen momento, escuchando la canción, y que, que les guste, a mí, ya con eso yo estoy. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos con el Colo, también. ¿Cómo estás? Que es el productor, bueno, tú eres el Colo, ¿no? El Fefe. No, hombre, Fefe. Fefe, ¿cómo, cómo se siente trabajar con, con, con este personaje que la está rompiendo, en la música que trae ahora algo lindo para la gente, para su público, y, y quiénes participan, ¿no? ¿Quiénes, quiénes, eh, porque detrás de Huaco hay un grupo enorme de gente trabajando, no solamente frente a, a los micrófonos, con la música, producción, todo. ¿Cómo fue hacer todo esta, este trabajo? Eh, creo que la palabra es divertido, porque, porque fue todo muy, muy, muy rápido, muy fugaz, muy, todos con ganas de trabajar, y, y elegimos divertirnos constantemente, y creo que eso fue lo que también, eh, trajo algo lindo a la vida, digamos, como que la pasamos bien haciéndolo, y en ningún momento nos dimos el lujo de, de mambiar, o de, o de dar demasiadas vueltas sobre algo, digamos, como, era juntarse, hacer música, tomar mate, charlar, comer algo, hacer más música, y cuando nos quisimos dar cuenta, llegó el momento de sacar la música, o sea, creo que fue todo muy, muy natural, y eso, bueno, eh, ya, ya habla por sí solo, ¿no? Que los escucho, y yo ya quiero, este, sumergirme en esa música, eh, no lo he escuchado todavía, el álbum, eh, no es que no salió, sale, hoy empieza a salir. Ah, exacto, yo estoy súper perdida, pero ya lo quiero escuchar, ya lo quiero disfrutar, porque hablan con tanto gusto y con tanto amor de su trabajo que, que, que es imposible, y me gusta, eh, cuando, cuando los artistas quieren transmitir esa, esa, esa fuerza y esas ganas, porque hacer un disco, hoy por hoy, es, lleva trabajo, lleva tiempo, por más que tengas el apoyo de, de disqueras, de mucho material, pero lleva mucho esfuerzo, ¿no? Y, y, y es bonito cuando, cuando se ve que le han puesto ganas y, y mucho corazón, es algo lindo, es algo lindo, la, la verdad. Sí, 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 algo hermoso. Ahora le voy a cambiar el nombre. No, 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 me encanta, me encanta, está, sí que suena tierno, suena cuchillo, y, 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 y te, y te da un poco como que, como que se abre boca de lo que vas a escuchar. Me parece que el título está, está buenísimo. Gracias. Eh, bueno, eh, para, para, para ir finalizando esta nota, y, 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 y que hemos conocido en pocos minutos, más sobre Juaco, eh, sobre el artista, sobre ese muchacho, yo, yo te veo como el muchacho de Córdoba, ¿no? Tiene una sencillez al hablar muy linda que, que me gusta, y eso lo tienen los grandes artistas. ¿Cómo te ves en algunos años? De aquí a diez años, ¿qué te ves haciendo? No, y me veo, me veo acompañado de buenas personas, porque es lo que trato de, de pegar a mi vida, eh, me veo, me veo igual que, que ahora, pero, pero con más calidad. Mira, eso es lo que apuntamos. Eh, nada, creo que, que la búsqueda mía, o de todas, es la, como la libertad, y, y la música me, me trae eso. Así que, que nada, me veo libre, feliz, con las personas que quiero, así. Ya, ¿haciendo trap todavía, o por ahí te, te, te aventurarías a hacer otra cosa? Y, no, no, este P de hecho tiene algunos géneros distintos, eh, no está, tiene trap, tiene un tema de trap que está muy bueno, pero ya, ya empiezo a incursionar en otros géneros y, y buscando mi identidad, digamos, en, en otras cosas. Así que, que nada, está variadito el P. Bueno, así que, hay que estar atentos, entonces, a la salida de este disco, que se viene pronto, y que va a ser seguramente algo lindo. Juaco, invita a la gente, entonces, para que, para que esté atento, y para que siga tu trabajo. Bueno, gente, ¿cómo están? Yo soy Juaco, de Leones con Flow. Estoy presentando mi EP, mi primer EP, que se llama Algo Lindo. Como venimos hablando, consisten cinco canciones, que salen a partir de hoy, día jueves, a las 19 horas, por mi canal de YouTube, y va a estar por todas las plataformas, y va a estar saliendo cada jueves, hasta cumplir los cinco temas. Bien, bueno, muchas gracias, Juaco, por estar en Acceso Ilimitado. Un gustazo y un lujazo que nos estamos dando, y bueno, un saludo, entonces, a la gente que te va a ver a través de nuestra plataforma, Acceso Ilimitado. Acceso Ilimitado, ahí está la música de Juaco, un placer, espero que la disfruten, porque nosotros lo disfrutamos haciéndolo, así que, que bueno, un saludito, espero que estén muy bien. Chao, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.